Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a este encuentro que, como veis, es más bien informal. No se trata de que yo suelte aquí mi discurso y ya está, y nos vayamos. No. Esto lo que se trata es de que intercambiemos opiniones porque lo que tenía era ganas de tener un encuentro con emprendedores que para mí son una de las piezas fundamentales que necesitamos en este país también para salir de la crisis y para sostener nuestro crecimiento económico y la generación de empleo y ver lo que estamos haciendo, si es efectivo y ver qué más tenemos que hacer para mejorar ese sustrato que tiene que estar en la base de la economía vasca. Euskadi ha sido siempre una tierra de emprendedores, de emprendimiento. Hoy, de hecho, contamos con muchas de esas empresas que nacieron de un proyecto personal, familiar y que son incluso grandes multinacionales que compiten en el mundo. Pero lo primero que quiero reconocer es que tenemos un problema. Esa capacidad de emprendimiento, esa vocación emprendedora ha disminuido en Euskadi. Lo contaba el otro día en el Congreso de Jóvenes Empresarios en Vitoria y lo quiero repetir hoy porque me parece muy importante. Creo que necesitamos buscar una especie de pacto, de alianza entre las administraciones, entre los medios de comunicación, el sistema educativo para aumentar la vocación emprendedora. Cuando en Euskadi se le pregunta a un niño qué quiere ser de mayor, antes nosotros decíamos, bueno, pues astronauta o yo qué sé, bombero. Hoy dice que quiere ser famoso. Y claro, los famosos son los que aparecen muchas veces en estos programas de televisión o en las revistas de papel cuché, que son famosos que tienen pocos valores en sí mismos. Y eso quiere decir que tenemos un problema. Si preguntamos a un joven, incluso a los que están estudiando empresariales o una carrera, y decimos, ¿y cuál es tu objetivo? Demasiadas veces nos dicen que quieres ser funcionarios o gerentes de la empresa de otro. Y es decir, tenemos un problema. Porque lo que necesitamos son gentes y jóvenes capaces de arriesgar por poner sus ideas en pista, por abrir sus propios negocios, sus propias empresas, sus propias oportunidades. Y ahí necesitamos, decía un pacto, porque necesitamos referentes, necesitamos espejos en los que mirarnos. Todas las sociedades los necesitan. Y yo creo que los medios de comunicación nos debieran de llevar a las portadas más veces los ejemplos de éxito. Por ejemplo, hoy hablaba, no sé por dónde está, ah, sí, con un joven emprendedor, tres, creo que sois, que esta misma noche le han dado un premio de los más importantes como joven emprendedor, como proyecto emprendedor en el conjunto de España, me parece que ha sido. Y quiero decir, esto debía de estar hoy en las portadas de los periódicos. Este debía ser el referente de hoy. Como hay gente, bueno, cuando suelo decir que arriesga, otros me dicen, no, no, no arriesgamos. Es que estamos convencidos de lo que hacemos y, por lo tanto, para nosotros no es que sea un riesgo. Es que es una voluntad. Bueno, me da igual cómo lo llamemos. Voluntad, arriesgar por tus ideas, por aquello en lo que crees. Ayer, hablando de esto, ayer me tocó hacer la portada de un periódico y buscaba ejemplos de estos. Y no me los ponían encima de la mesa. Me ponían el ejemplo de este que se quería poner una bomba para matar a no sé cuántos en Mallorca. Eso no es lo que tenemos que transmitir como sociedad. Tenemos que transmitir el ejemplo de quien emprende, de quien pone en marcha su propio proyecto. Primera cosa. Tenemos que hacer que la sociedad, desde el propio sistema educativo, las administraciones, los medios de comunicación, transmitamos valores y transmitamos ganas por poner en marcha nuestros proyectos y nuestras ideas. Segundo, ¿qué hemos estado haciendo para el tema del emprendimiento en Euskadi? Sabiendo que tenemos varios problemas. Uno es el de la propia financiación del proyecto. Este es un problema común con los que empiezan y con los que ya existen, con las empresas ya instaladas en este país. Uno de los graves problemas que tenemos hoy con esta crisis económica es la falta de circulante, la falta de financiación, a veces para sostener la empresa y a veces para ponerla en marcha. Bueno, pues desde el Gobierno este año hemos puesto en marcha un plan de financiación extraordinario para la empresa, en el que entran, por supuesto, autónomos, en el que entran, por supuesto, emprendedores, en el que entran pymes y microempresas, por el que el Gobierno avala 2.180 millones de euros para que lleguen a la financiación del tejido empresarial vasco. Y quiero hacer aquí, ya que estoy con los medios de comunicación, un llamamiento para que las entidades financieras, con el aval del Gobierno, presten dinero a nuestro tejido industrial. Porque en algunas ocasiones nos encontramos con problemas que incluso con ese aval algunas entidades no quieren prestar. Y yo creo que las entidades financieras tienen la obligación de apoyar a nuestro tejido y apoyar empresas que son solventes y que no podemos permitir que cierren la persiana por falta de esa financiación. Empresas que tienen incluso contratos para garantizar su futuro. No puede ser que se cierre ni una sola persiana de empresas con proyectos de futuro. Como digo, el Gobierno ha puesto en marcha avales por 2.180 millones de euros para esto. Hemos puesto en marcha un fondo especial de financiación para empresas con base tecnológica. 14 millones para empezar a poner en marcha estos proyectos emprendedores de base tecnológica. Son los que estamos primando porque creemos que son los que garantizan mayor estabilidad y mayor futuro. El año pasado en Euskadi lo que más se abrieron, y no tengo nada en contra, fueron peluquerías. Pero el problema es que luego acaban cerrando la mitad como sucede. Y necesitamos proyectos que tengan valor añadido, que tengan base tecnológica para subsistir en el futuro. Y ahí tenemos un fondo específico para todos estos proyectos. Hemos puesto en marcha el servicio de emprendimiento vasco. Hay un laberinto de agencias que se dedican a este asunto. En Euskadi hay ni más ni menos que 250 agencias que se dedican al emprendimiento. Y muchas veces hay proyectos que se nos pierden en el laberinto, que mueren sin haber nacido. Y hemos puesto en marcha un portal único para que todo el mundo que tenga un proyecto, que tenga una idea, pueda a través de él orientarse, por lo menos en esa maraña de agencias, de plataformas, para ayudar a los emprendedores. Y tenemos un tercer problema, que son los trámites burocráticos para poner en marcha una empresa en Euskadi. Se tarda demasiado, tardamos meses en dar los permisos necesarios para que se ponga en marcha un proyecto. Y esto no puede ser, porque esto hace que también a veces en ese camino, en ese itinerario burocrático, haya proyectos que mueran sin haber visto la luz. Y hemos empezado a racionalizar y a simplificar todos estos trámites. Hemos puesto en marcha una red de business angels que existe en otros países y que aquí era inédita para que gente que tiene recursos y que está dispuesto a apoyar un proyecto y una idea, contacte con el que tiene la idea para juntos poner en marcha su negocio o su empresa. Hemos puesto en marcha el foro Emprende, que es el mayor foro de encuentro de emprendedores de Euskadi. Se hizo el mes pasado y fijaros si funciona, que en ese mismo foro o de ese mismo foro han nacido un millar de proyectos y de empresas nuevas. Pero creo que tenemos que hacer más. Y por eso nos hemos propuesto poner en marcha un fondo específico de capital riesgo para el emprendimiento. Para el emprendimiento, como decía, de base tecnológica. Pero también ampliar los avales para proyectos de otro tipo. Porque creo que no debemos tampoco abandonar otro tipo de proyectos. Es decir, un fondo específico de capital riesgo con más recursos destinados al emprendimiento. Vamos a pasar del Servicio Vasco de Emprendimiento a la Agencia Vasca de Emprendimiento. Creo que es fundamental tener una sola agencia en Euskadi que facilite desde los canales de financiación a los trámites que hay que hacer para poner en marcha un proyecto emprendedor. Y como digo, no se nos pierda ninguno en el camino. Pasar del servicio a la agencia, una sola agencia en Euskadi, para arreglar y para poner en marcha todas las ayudas. Y estamos ya estudiando a los mejores países del mundo, los que en los trámites menores pueden poner en marcha una empresa. El otro día hablaba que Nueva Zelanda es el país que más facilidades tiene. En un solo día se puede poner en marcha una empresa. Hay otros que, bueno, en un día yo no me arriesgo a decir que lo podamos hacer. Hay otros que lo pueden hacer en una semana. Lo que se trata es de que no tardemos meses. Y ahí hay una fórmula que existe en otros países que nosotros queremos aplicar aquí, que es la declaración responsable, que es que efectivamente el que abre una empresa se responsabiliza de que cumple todos los requisitos legales de cualquier tipo, medioambientales, burocráticos, sanitarios, y que luego ya vendrán las inspecciones para ver si esto efectivamente es así. Pero lo que no puede ser es que en el tránsito este, hasta que uno tiene todo hecho, como digo, haya proyectos que no nazcan y proyectos que tienen futuro. Por lo tanto, agilizar al máximo para ver si en dos semanas se pueden hacer todos los trámites para poner en marcha una empresa. Y también creo que debiéramos de buscar un pacto entre todas las instituciones para que todos los fondos que destinamos al emprendimiento estén en esa bolsa única que a través de la agencia pueda ir con criterios solventes, pueda ir financiando y buscando el apoyo para los proyectos. Y luego creo que también a través de la fiscalidad se puede apoyar el nacimiento de nuevas empresas y se puede apoyar también a las pequeñas empresas, que son las que en Euskadi están sosteniendo la gran parte del empleo y del crecimiento. Yo he propuesto reducir, por ejemplo, el impuesto de sociedades al 18% para estas pequeñas empresas que tenemos hoy. Creo que es una reducción significativa. Debemos de ser capaces de discriminar a esas empresas que están naciendo o a esas empresas que sostienen el empleo de esas otras que tienen beneficios y no los reinvierten o no reinvierten una parte de esos beneficios en la mejora de la competitividad, en la innovación o en la creación de empleo. Yo creo que a esas debiéramos de grabar, a esas empresas que tienen más de dos millones de beneficios, pero no los reinvierten, pero sin embargo debemos de primar y reducir sus impuestos a aquellas que están empezando y que necesitan, por lo tanto, ayudas y que están sosteniendo el empleo a pesar de las dificultades que tenemos en nuestro entorno. Bueno, estas son algunas de las propuestas que vamos a poner en marcha para mejorar el emprendimiento en este país porque, desde luego, necesitamos, iba a decir, que haya más emprendedores. No, necesitamos multiplicar los emprendedores y más en este tiempo de crisis. Hay cosas que no se pueden parar en un país. Ya sé que hay que hacer ajustes, ya sé que hay que ser austeros, ya sé que hay que hacer ahorros, pero hay cosas en las que no se puede de ninguna manera recortar. Hay cosas en las que no se puede decir, bueno, paro un rato hasta que vengan mejor los tiempos, porque parar un rato significa lastrar al país durante años. Y nosotros tenemos muy claro que hay cosas en las que, a pesar de la crisis, vamos a seguir invirtiendo, una es la educación, otra es la investigación, que nos parecen pilares básicos para que nuestra gente esté cada vez mejor formada y mejor capacitada, pero otras son la innovación y otro es el emprendimiento. En esto creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para buscar ahorros de otras partes, para quitar de en medio lo no necesario en estos momentos, para evitar derroches, duplicidades, pero en esto tenemos que invertir y a esto tenemos que dedicarle recursos públicos. Y nuestro objetivo es este, en la próxima legislatura, dar un impulso a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Bueno, yo me callo ahora y lo que hacemos es hacer un intercambio de opiniones, de ideas, de críticas, para que vosotros y vosotras que sois en el fondo los destinatarios de estas políticas y los que estáis padeciendo a veces la falta de ayudas o el rigor que tenemos en nuestra burocracia, podamos intercambiar opiniones e incluso hacer propuestas que nosotros estamos dispuestos a compartir. O sea, hay un micrófono, hay el que quiera hablar o decir algo. Hola, buenos días. Yo soy Alexander Mateos y soy fundador de, uno de los fundadores de Gomaria Solutions. Y como bien decía Lenda Cari, pues ayer ganamos el Premio Emprendedor 21, que es a nivel nacional lo más importante posiblemente que pueda haber. Y hace escasos diez días ganamos la fase nacional del Clean Tech Open, que es un concurso a nivel mundial que se celebra en California. Participan más de 50 países y bueno, pues hemos ganado la fase nacional y ahora vamos a California a defender nuestra propuesta. Gomavial, por presentarme un poquito, lo que hace es propone una nueva forma de reciclar neumáticos. Interpretamos que no se aprovecha todo lo que hay para aprovecharse y hemos desarrollado una tecnología nueva que nadie la hace a nivel mundial con intereses industriales para obtener productos de alto valor añadido partiendo de un residuo, ¿no? De alguna forma utilizar lo que nadie ha sabido utilizar antes. Llevamos más de cuatro años con el proyecto, hemos utilizado las mil maneras que hay a través de subvenciones públicas, ayudas del gobierno, ayudas de la Diputación, centros de emprendimiento y demás. Y somos un claro éxito de todas estas iniciativas porque somos tres socios con una idea que hoy estamos aquí defendiendo esto delante de millones de personas, ¿no? Pero quería hacer dos críticas o dos puntos de decisiones. Uno, el tema de financiación es importante, pero aunque haya poco, es importante que llegue a tiempo. Muchas veces viene a todo lo pasado, muchas veces viene después de haber hecho las inversiones, muchas veces viene después de un montón de papel y yo y sería interesante, agudiendo un poco a eso de declaración responsable, confiar en que la gente se va a gastar el dinero en lo que dice que se lo va a gastar y controlar que después se ha hecho, pero no esperar a que se gaste yo porque si no la financiación no se consigue tan fácilmente en los bancos como ya hemos contado. Y otro punto creo que no se está aprovechando bien y creo que sería relativamente barato, ahora mismo con la crisis hay en Euskadi especialmente miles de empresas a niveles de producción bajísimos que tienen conocimiento, tienen máquinas, tienen instalaciones sin utilizar y a la vez hay otros miles de emprendedores que precisarían de esa tecnología. se echa de menos poder relacionar digamos el junior con el senior, el que sabe con el que quiere aprender, el que tiene con el que necesita y realmente no sería tan difícil saber qué posibilidades tengo dentro de mi país, qué puedo hacer y quién necesita a lo mejor de mis ideas para dar salida a lo que él sabe hacer. Muchas gracias. Sí, bueno, de eso hablaba yo al principio, de que a veces tardamos demasiado en los trámites burocráticos incluso para la financiación y que todo esto tenemos que ser capaces de agilizarlo porque es verdad, yo creo que un emprendedor necesita financiación y apoyo en dos momentos, uno al inicio para hacer las inversiones y no puede ser que tarden tanto que la inversión tenga que depender de lo que pueda hipotecarse tu familia muchas veces, si hay un proyecto y hay una idea que está avalada imaginemos que ya tenemos la agencia, por esa agencia de emprendimiento la financiación tiene que ser lo más rápida posible para permitirte a ti no tener que hacer esos desalbursos y por lo tanto ese es uno de los objetivos que tenemos en este momento, no solo los trámites sino que la financiación llegue a tiempo. El segundo momento en el que a veces nos olvidamos de seguir sosteniendo la ayuda al emprendedor o a esa nueva empresa es casi al de un año de crearse cuando dice no, ya está funcionando, ya ha conseguido subcontratos, no sé qué, ya puede tirar sola. No, hay muchas que se han caído en ese momento porque no han sido capaces incluso de poder comprar por no tener circulante la materia prima que necesitaban para atender esos contratos. Entonces debemos de cambiar un poco también el chip de entender que no solo hay que ayudar al principio sino en el momento de consolidación y no abandonar en ese recorrido nunca a ese proyecto, como digo, los proyectos que tienen futuro además, estoy hablando de proyectos que tienen contrato. Una cosa que quería decir a Lilo, a veces en este país estigmatizamos a los que han fracasado en un primer intento y creo que eso no debiéramos hacerlo. Hay otros países mucho más avanzados que el nuestro en cómo se entiende lo que es un emprendedor que si fracasan la primera vez lo entienden como una experiencia que ha acumulado esa persona para no fracasar la segunda. A veces en bromas con el consejero de Industria y también con el de Economía con Carlos solemos hablar de que debiéramos instaurar el día del fracaso en Euskadi para esta gente para que no para que la gente no entienda que cuando uno ha fracasado la primera vez oye ya para toda la vida ha apartado y marginado. No debiera de ser así porque eso en el fondo también haya mucha gente que le retrae de poner en marcha su propia idea. Segundo me parece una idea muy interesante lo de empresas que a veces tienen su maquinaria ociosa. De hecho el gobierno lo hace. Nosotros a través de IREQIA del Open Government pedimos sugerencias o aportaciones a los ciudadanos y uno nos pidió una sugerencia que era que cuando las instalaciones del gobierno están cerradas por la noche esos ordenadores que dejan de funcionar se destinaran estuvieran abiertos y se destinaran para que funcionando estuvieran descubriendo planetas con su capacidad de ir barriendo estos radiotelescopios y este tipo de cosas para este tipo de cosas y están funcionando. Es decir utilizamos la capacidad que tiene el gobierno ociosa por la noche de su potencia en los ordenadores y su potencia informática para hacer otro tipo de cosas. Me parece muy interesante que haya empresas que puedan efectivamente para otra gente joven dejar su maquinaria o sus instalaciones en algunos momentos para por lo menos para iniciar un proyecto luego ya se independizarán. De hecho hay muchas empresas que luego tienen sus spin-off que nacen de lo que tienen. Me la he apuntado porque me parece muy interesante buscar esa complicidad con las empresas para que ellas también ayuden a nuestros jóvenes a poner en marcha su idea. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más? Nadie nos atreve. Hombre, algo más tendremos que hacer. Algo más está fallando. No sé qué... Ah, sí. Buenos días. Hola. Me llamo Alberto. Tengo una empresa de exportación que trabajamos en la zona de Centroamérica. Y bueno, volver a hablar de financiamiento creo que en este momento el financiamiento de la banca es cero. Se pierde muchísimo tiempo en intentar lograr un financiamiento para poder aumentar tu capacidad, para poder aumentar tu facturación, para poder aumentar tu nivel de empleo dentro de la empresa y lo que sí estoy notando es que en otros países no ocurre así. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Que somos menos competitivos porque hay otros países que sí que tienen un crédito o tienen un seguro a la exportación para poder avalar operaciones de alguna manera. Antes usted comentaba que hay una cifra muy importante que se ha transmitido a los bancos, luego lo he entendido mal. No, que avalamos para que los bancos presten. Que se avala para que los bancos presten. Yo soy pesimista en ese sentido. Quizás enfocado eso desde el punto de vista de lo que puede ser en el Estado el CESDE o algo parecido puede ser más rápido y más real de cara a la exportación. Igual estoy pidiendo la luna. ¿Qué pasa? Que en otros países vamos a decir que están entrando nuevos en la Comunidad Europea están consiguiendo líneas bastante rápidas en ese sentido y nos están haciendo una competencia bastante complicada. ¿Qué está pasando? Dices que los bancos han cerrado el grifo y por eso el gobierno avala para que presten. Pero antes lo he resumido demasiado. No solo tenemos líneas para que los bancos presten. Tenemos capital riesgo a través de nuestras sociedades de capital riesgo en Euskadi. Las dos que ahora no me voy a acordar el nombre pero... ¿Cómo se llaman? Ah, el Carghi. Eso es garantía recíproca. Garantía recíproca. Tenemos capital riesgo e incluso el gobierno está decidido a entrar en la empresa a entrar con participación en algunas empresas para financiarlas y luego ya nos saldremos cuando la empresa esté funcionando. Es decir, tenemos todas las modalidades seguro que el consejero lo puede contar mejor y le pasamos el micrófono que pasa lo tenemos aquí. Todas las modalidades para poder permitir financiación a la empresa porque digo, el objetivo es que no cierre ninguna que tiene futuro. Eso no nos lo podemos permitir. Una empresa que cierra la presión no la abre mañana la cierra para siempre y si tiene un proyecto consolidado no podemos permitirnos ese lujo y hemos puesto en marcha todas las el abanico de posibilidades para financiar, para buscar financiación y tenemos incluso ayudas a la exportación. no sé muy bien cómo se llama el programa pero tenemos porque en este momento cuando el mercado interno está caído tanto el del conjunto de España como el de Euskadi tenemos que salir ahí fuera para conseguir oportunidades, nuevos mercados, contratos. Me parece muy interesante que vayas a Centroamérica porque a veces nos olvidamos de esa parte donde hay unos países que en estos momentos son solventes, que en estos momentos tienen recursos y que necesitan además que haya empresas ahí que haya una cierta transferencia tecnológica no tienen empresas para lo que necesitan en estos momentos y nosotros podemos aportar mucho ahí. Yo, como sabréis, yo me he ido con muchos empresarios a China, a Brasil, a India, a Emiratos Árabes, a Qatar, a Estados Unidos, hoy el consejero de Industria está en Turquía y vamos con empresas de todo tipo con las grandes y con las pequeñas y que abarcan todos los ámbitos del tejido que tenemos y estas cosas funcionan. Dos datos. A estos países a los que hemos ido han aumentado las exportaciones el 50% y las empresas vascas que están multilocalizadas nosotros no apostamos por la deslocalización, que eso es llevarse la empresa al país y aquí cerramos. No, no. Las que están multilocalizadas, las que mantienen la cabecera aquí pero abren en otros países, fijaros cómo será la cosa, que ha crecido el empleo aquí en Euskadi y de esas empresas una media del 27%, mientras que las que han estado destruyendo empleo son las que no están tan internacionalizadas y no están en esos mercados. Por lo tanto, para nosotros es una línea básica y hay líneas de ayudas para la exportación. Pero bueno, le paso la palabra a Carlos y que nos haga un resumen de todas estas cosas que tenemos para buscar la financiación porque a veces incluso hay un desconocimiento de cuáles son las líneas para poder acceder o acogerse a ellas. Diego Berdión, en realidad antes estaba mirando con el consejero de Transportes una chuleta que me había traído en 21 líneas y programas diferentes para pymes y emprendedores. Eso no os voy a relatar las 21 porque nos podíamos tirar toda la mañana. Pero como ha dicho el Endacari tenemos unas líneas financieras que son los avales que se articulan a través de la sociedad de garantía recíproca o directamente a través de los bancos. Tenemos Capital Riesgo a través de la ESPRI pero también ya proyectos un poquito más grandes a través de SOCADE y tenemos créditos participativos a través de otra sociedad que es con las entidades de crédito fundamentalmente Cuchabank y ahora alguna más que se llama Luzaro que también valen para eso. Pero luego tenemos una línea de programas muy extensas y lo que es más importante tenemos la capacidad fundamentalmente a través de la ESPRI y hago el ESPRI porque entre otras cosas pues soy vicepresidente de la sociedad esa de hacer financiaciones a la carta y yo creo que es una cosa que es muy importante que quizás la gente no lo sabe mucho la gente puede ir a la ESPRI y decir este es mi problema y la ESPRI de la batería de cosas que hay le hace el mejor mix para el problema que tiene incluso es capaz de acercarle hacia otras empresas más grandes hacia otros inversores más grandes para ayudarles a desarrollar su proyecto empresarial yo creo que esa línea que se ha abierto en esta legislatura de hacer cosas cócteles de financiación a la carta es para mí uno de los temas más importantes para evitar que la gente se tenga que volverlo en cuanto a lo que es la propia financiación en estos momentos el otro día estuvimos en el Endacari con mucha gente que vino a Vitorias a hablar con el Endacari y en el empresario gente muy importante por ahí y si se hablaba un poco de eso y se hablaba de un problema que hay en estos momentos de una indefinición en cuanto a la regulación del sistema financiero no solo español sino europeo que está dejando a las entidades de crédito en una situación de impasse que no sabe muy bien a qué atenerse si esta última auditoría de Oliver Weiman es la última o va a haber otra o no va a haber y cuándo ellos pueden empezar a aligerar lo que nosotros tenemos aquí es probablemente las entidades de crédito más solventes del sistema financiero español la primera en solvencia es Cucha Bank pero la tercera es BBV y Caja Laboral que no estaba dentro de ese esquema es una cooperativa de crédito también es una entidad muy solvente nosotros lo que como ha dicho el Endacari lo que nos corresponde como administración es propiciar que todas las líneas tengan capacidad de utilizarse y la capacidad que nosotros tenemos de utilizarse nosotros no somos un banco y no queremos actuar ni podemos actuar como banqueros pero sí podemos avalar las operaciones y como hemos dicho en estos momentos están encima de la mesa más de 2.000 millones para avalar cuántas operaciones se quedan necesarias y una organización probablemente modelo en Europa como es la SPRI para orientar esa financiación bueno espero que que haya servido para decir vete a la SPRI que te pueden hacer a la carta un proyecto para tu propia financiación con el mix de lo que sea mejor para tu empresa porque como te digo también para ayudar a la exportación hay posibilidades de buscar esa esa financiación entre todas las cosas que ha nombrado el consejero y respondiendo también un poco a la petición de nuestro premiado hay un hay un segmento que no nos damos cuenta que no vemos que es la empresa que está creciendo el emprendedor y creo que por eso estamos aquí nosotros desde la Confederación Española de Jóvenes Empresarios lanzamos vimos este problema que es la inmediatez y después el no tener un agente intermediario como pueden ser los bancos o sociedades de garantía recíproca que tienen sus propios sistemas y que les cuesta ver a sociedades de garantía recíproca no pero al banco sí en lo que es el proyecto en sí y articulamos a través de la dirección general de Pymes en Madrid con su empresa de innovación en ISA articulamos una línea de microcréditos sin aval hasta 50.000 euros que ahora se ha abierto hasta 75.000 por el éxito que ha tenido de 20 millones de euros y vamos dados casi ya 50 millones de euros en microcréditos en toda España aquí al País Vasco ha llegado muy poquito pero entre todas esas líneas que hemos nombrado yo creo que sí que faltaban estas porque lo que se hace para conseguir esa rapidez y para que llegue a los proyectos que sean solventes pero que sean más pequeños y que igual no son de exportación o sí porque para salir a exportar hay que dar muchísimas patadas al aire y gastar mucho dinero pues esta línea lo que hacía era contar con los agentes somos los agentes somos los agentes los que avalamos esos proyectos y después el gobierno es el que avala con su microcrédito y además quitando cualquier tipo de aval el proyecto se podría articular no sé si dentro de la ley de emprendedor o dentro de todas estas herramientas que tenemos una herramienta así para que sea más rápida más flexible y que de alguna forma también podamos incluir esa responsabilidad del que pide el crédito que lo quiere después de volver no sé cómo a ver si lo podréis todo lo que sirva como decía antes para agilizar la financiación y los trámites bienvenido será pero es verdad que nosotros yo quiero ser muy sincero avalamos los proyectos que creemos que son solventes es decir nosotros no podemos enterrar dinero público en algo que pensemos o que sepamos que no tiene futuro de hecho incluso las propias líneas de avales para empresas ya consolidadas nosotros tenemos una máxima ayudamos a quien se ayuda no se puede venir al gobierno a decir ayúdame que voy a cerrar y tal bueno tú que has hecho que estás haciendo para sostener el proyecto para que tu proyecto sea viable y luego ya buscamos conjuntamente la financiación y es verdad que las PRI pues primero también hará su propio estudio de viabilidad y lo que tenemos que hacer es que a partir de ahí todo vaya rapidísimamente y podemos buscar nosotros en un primer momento nada más llegar al gobierno nos encontramos con el mismo problema de financiación y una cola de empresas enorme y destinamos en aquel primer momento creo que fueron 900 millones de urgencia que sacamos así de los presupuestos o algo así y claro no teníamos tiempo de revisar todos los proyectos que estaban a la cola y que se podían caer si no actuábamos con urgencia bueno pues utilizamos otras entidades las propias cajas que conocen bien el tejido empresarial de Euskadi para decir si tú me garantizas que esto es solvente yo avalo y eso lo hicimos y desatascamos esa gran cola y evitamos el problema del cierre en muchas empresas pero eso sí tenemos que tener una especie de control para que efectivamente no enterremos dinero público en proyectos que sabemos que se van a hundir o que sabemos que no se está haciendo nada para sostener y utilizar no sé no sé si la propia asociación de jóvenes empresarios que nos puedan dar un aval de que un proyecto que viene a buscar financiación es solvente por ejemplo y por lo tanto agilizar también esos trámites podría entrar dentro de los mecanismos claro luego lo que pasa es que los gobiernos tenemos más trabas que ni sé para que las cosas sean legales y entren dentro de la legalidad pero para mí todas las fórmulas que busquemos para agilizar todo esto apoyándonos en quien conoce también viene el tejido conoce los proyectos conoce sus oportunidades debiéramos de por lo menos explorarlas y ver si efectivamente si además consideramos que es buena que pasen a formar parte de la ley o de un decreto que regula la ley o que desarrolla la ley lo apunto para estudiar porque me parece que todo eso puede ser bueno 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 Gracias.